En los caminos de Guayaquil se encuentra Jorge Salazar, quien está listo para informarnos. ¿Desde qué punto, Jorge? Buenos días. Buenos días. Continuamos con el recorrido informativo, el cual nos ha traído al kilómetro 9 y medio de la vía Adaule, frente al quinto Guayas, sector industrial del norte de Guayaquil. ¿Qué sucede por acá? Pues escombros sobre la calzada ponen en peligro la vida de conductores y de pasajeros que circulan por este lugar. Y los estamos observando. Agentes de la Autoridad de Tránsito Municipal ya los han arrimado, los han colocado en el lugar donde se encuentra el bordillo divisor de carril. Minutos antes estaban bastante esparcidos, poniendo en peligro la vida de las personas. Esto se registra luego de que un auto, hace aproximadamente tres meses, se impactaran con este tramo del muro divisor de carril, provocando lo que estamos observando. Pero, recalco, los pedazos de hormigón estaban esparcidos hace un momento. La ATM, dos agentes de ellos permanecen en el lugar para evitar que algún conductor que quiera cambiarse de carril vaya a impactar con estos muros. y se nos han comunicado que el día de mañana van a realizar la remoción de estos escombros para que los conductores puedan circular con garantías de seguridad. Y han sido ellos quienes nos han enviado videos aficionados que dejan de manifiesto el peligro que representan estos escombros, recordamos, en el kilómetro nueve y medio de la vía a Daule. También se nos acaba de comunicar que van a proceder a retirar completamente los bordillos divisores de carril a lo largo de la vía a Daule, al menos en este sector, por cuanto son muchos los carros que en horas de la noche se impactan contra ellos. Consideremos que ya se viene el invierno, la calle es cubierta de agua y no se pueden divisar estos bordillos, constituyéndose sumamente riesgoso. Es la novedad que se registra en este sector del norte de Guayaquil frente al Quinto Guayas. Solución al problema, afortunadamente. Mañana ya no estarán aquí estos escombros y los conductores podrán circular de una manera más segura. Querida Roselena, ustedes continúan desde Estudios con más información. Me despido. Un abrazo. Gracias. Gracias. No, tranquilo, Jorge. Muchas gracias por tu reporte. E insisto, como le decíamos en Noti1, hay que hacer el seguimiento y darnos la vuelta mañana a ver si es cierto que retiran esos escombros y no queda solamente en una promesa. Como tú lo has dicho, es importantísimo despejar estas vías para que no constituyan situaciones como esas, una amenaza, un riesgo, un peligro inminente para los conductores. Así es que estaremos muy atentos de que ese ofrecimiento se cubra.